Los 4 Hombres Más Celosos de Todo el Zodíaco Los celos son un sentimiento humano muy común, especialmente en las relaciones amorosas, es natural que cuando amamos a alguien profundamente, experimentemos celos cuando vemos que otra persona se acerca demasiado y puede ser una competencia en nuestra relación. Pero más allá de cierto punto, los celos son un sentimiento más dañino que destructivo que puede dañar fatalmente cualquier vínculo. Aunque a menudo se argumenta que las mujeres son más celosas que los hombres, lo cierto es que algunos hombres son extremadamente celosos. Algunos pueden mostrarlo abiertamente, mientras que otros harán lo posible por no mostrarlo. Pero de que son celosos, lo son. Veamos a los hombres más celosos del Zodíaco. Los celos son una marca registrada de ciertos hombres y en este sentido influye mucho el signo zodiacal que los rige. Es bueno que estés advertida de este signo cuando inicies una relación amorosa con uno de sus nativos, porque definitivamente tu relación no estará libre de celos y tendrás que aprender a lidiar con ellos. Tauro Entre los celosos del Zodíaco, el hombre nacido bajo el signo de Tauro tendrá sin duda un lugar en el podio. Son hombres que cuando se enamoran de una mujer necesitan saber qué está haciendo, dónde está, con quién está si es posible las 24 horas del día. Un simple comentario casual sobre alguien que conoció y le gustó socialmente puede desencadenar un huracán de celos en este nativo que no sabe controlar sus ataques de celos. El hombre de Tauro es celoso por naturaleza, incluso cuando no hay razón o motivo, es parte de su naturaleza. Si tienes en mente formar una pareja con un hombre Tauro, tendrás que aprender a lidiar con sus celos porque son irremediables. Leo Más allá de su imagen de seguridad y confianza en sí mismo, lo cierto es que por mucho que intente ocultarlo, el Leo es celoso, y bastante celoso. Puede enorgullecerse de tener a su lado a una mujer que los demás admiran y codician, pero el más mínimo gesto de coqueteo de su pareja con una tercera persona puede despertar una gran indignación y generar una verdadera ofensa en el león. Quiere ser el único, y que su pareja le haga sentir en todo momento que nunca podrá ser sustituido por nadie más. Es celoso, y a veces inseguro, aunque se esfuerza por negarlo. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu signo, y desde qué país me sigues, comparte este video con tus amigos, bendiciones. Scorpio Si hay un hombre cuyos celos son insanos, ese es Scorpio. Es posesivo, desconfiado, y cualquier situación cotidiana puede desencadenar unos celos terribles en este nativo que no dudará en hacer todo tipo de reproches y planteamientos, aunque no tenga argumentos de peso para ello. Scorpio necesita tener a su lado a una mujer que le dé confianza y seguridad, de lo contrario la relación se volverá imposible. Porque además de celoso, es vengativo y no dudará en tomar represalias de la forma más extrema cuando los celos cieguen su razón. Pisces Otro hombre celoso del Zodíaco es el Pez. Sensible y muy imaginativo, suele inventar historias en las que supuestamente es víctima de un engaño por parte de su pareja. En muchos casos, solamente son invenciones de su mente que no tienen nada que ver con la realidad, pero su celosa imaginación le hace sufrir mucho. Si tienes una relación con un pisciano, debes saber que los celos estarán a la orden del día. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.